Qué complicada que está la calle, más que complicada, la 9 de julio está repleta. Vemos banderas del Polo Obrero, de la CETEP, Corriente Clasista y Combativa. Adrián Ventura nos va a ayudar enseguida a descifrar, bueno, qué grupo es qué grupo, quiénes movilizan. ¿Es una protesta contra el presidente Mauricio Macri? ¿Es una señal hacia...? Los dos objetivos, es una protesta contra el gobierno de Mauricio Macri, por más planes y por más dinero por cada plan, contra Carolina Stanley de Desarrollo Social, pero también es una señal para Alberto Fernández. Si Alberto Fernández llega a ganar la presidencia, sabe que hay un sector de las organizaciones que no quiere dejar la calle, el Polo Obrero. El Polo Obrero. Y le están diciendo, mirá que con nosotros vas a tener que negociar, porque nosotros no vamos a dejar la calle. Alberto Fernández, recordemos que le pidió a algunas organizaciones hace un mes... Que libere la calle. Que libere la calle. Bueno, el Polo Obrero dijo no. Bueno, así está la calle, se están movilizando hacia el obelisco. Prometen un acampe. Todavía no está confirmado que lo vayan a hacer. Pero el último acampe fue muy traumático, porque parte la ciudad en dos. La parte al medio. Exacto. Atento cualquiera de los móviles. Marcos Barroca, avísame cuando estés listo para salir. Cecilia Insinga, ya levantaste señal. José Fulugoño, estate atento también. Ahí se detuvo una de las columnas. Ahí paró. Marcos Barroca nos decía más temprano que líderes del Polo Obrero le dijeron que estaban analizando un acampe. Sí, no lo descartan, ponen, digamos, la respuesta o la decisión en manos del Ministerio de Desarrollo Social. Ellos quieren reunirse con Carolina Stanley. Porque lo que pide el Polo Obrero son más planes, más dinero por cada plan. El otro grupo de organizaciones sociales que se fue de la calle, se conformó, por lo menos por ahora, con la emergencia alimentaria. Lo que están, que ya se sancionó como ley, lo que están reclamando es que se cumpla con esos pagos de emergencia alimentaria. Es decir, que el gobierno agilice la liberación del dinero. Este sector pide mucho más que eso. Bueno, vos hablabas de una señal para Alberto Fernández. El otro día hubo un acto en agronomía donde Alberto Fernández convocó al cristinismo, convocó a la iglesia porque estaba Caritas. Y también estaba Grabois. Grabois lo mencionó. Lo mencionó y Grabois como que... Y de alguna manera lo levantó. Porque acordemos que Grabois había semanas atrás hablado de la reforma agraria. Entonces, nadie se quiso hacer cargo de ese tema porque es un tema muy delicado una reforma agraria. Comenzaron a decir, bueno, Grabois se corta solo, en realidad no responde orgánicamente a lo que pretende Alberto Fernández. Quedó un poco desplazado Grabois, quedó dolido. El otro día lo rescata Alberto Fernández, a Grabois. A ver, nos está llevando Cecilia Insinga. Ceci, estás en Independencia, 9 de julio. Seguís en el lugar. Sí. Exactamente. Seguimos aquí, pero ya queda el final de esta movilización porque ya están marchando hacia el Ministerio de Desarrollo Social. De donde estamos nosotros nos separan cuatro cuadras de distancia. Así que en un ratito nada más el otro móvil de Todo Noticias que está en el Ministerio va a estar viendo llegar esta movilización de diferentes organizaciones sociales que concentraron en 9 de julio de Independencia cerca de las 11 de la mañana. Tiene que el cronograma era juntarse aquí, marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social, esperar que los reciba la ministra Carolina Stanley y después ir hacia Plaza de Mayo. Va a depender lo que pueda llegar a ocurrir en las próximas horas de la reunión que tengan. Si es que efectivamente la tienen, porque no es una reunión programada, es un pedido que están haciendo de que los reciba. Si Carolina Stanley no los recibe, se van a Plaza de Mayo y así en una asamblea ellos mismos van a delinear cómo va a ser el próximo acampe. Ya que si Carolina Stanley no los recibe, va a haber acampe. De eso ya me lo confirmaron referentes del Polo Obrero. No hay discusión. Lo que están exigiendo es que se dupliquen los montos de los planes sociales y además que se abran más planes sociales ante la emergencia alimentaria que ellos dicen que se sancionó en el Congreso. Hace algunas semanas nada más. Entonces, lo que ellos quieren es una reunión concreta con la ministra. Si no los recibe, hay acampe. Esto ya está confirmado por los referentes del Polo Obrero. Mientras tanto, una aclaración para el tránsito. El 9 de julio está cortada en forma total hacia el norte. Pero va a quedar habilitada, de hecho ya mismo está quedando habilitada, a la altura de Independencia. Es decir, si bajás del puente Pueyrredón, hasta hace un ratito nada más, estaba cortado en forma total por agentes de tránsito. Porque si seguías una cuadra te ibas a encontrar con la movilización. Como la movilización ya avanzó hacia el ministerio, ahora queda habilitada. El 9 de julio, por lo menos hasta Independencia. Después vas a tener que sí o sí doblar por Independencia. Porque si seguís hacia el norte te vas a encontrar otra vez con la movilización. Me ibas a preguntar algo. Sí, sí. Quería incorporar a Adrián. Adrián, se había conocido hace cuestión de una semana, un poco más, que los grupos que marchan son los que más subsidios reciben por parte del ministerio. Casi en 2018 fueron 2.000 millones de pesos. Sí, así es. Cuanto más subsidios recibió, más opositor se volvió el grupo. Es increíble. Paradoja. Bueno, está bien, es lo que le reprocha a algún sector de la clase media a Mauricio Macri. Sí. Diciendo, la clase media pagó el ajuste y los grupos sociales a los que le dieron tantos planes terminaron siendo opositores. Pero, bueno, tampoco podías dejar sin planes sociales a la gente que tiene dificultad para comer. No, totalmente. Este fue el gradualismo con el que arrancó Macri, con el que siguió Macri también, porque no pudo revertir la asignación. Ahora, te hago una pregunta, Adrián. Comparándolo con la época de Cristina Fernández de Kirchner... Hay más planes sociales. Hay más planes sociales. Hay muchos más planes sociales que ahora que en la época de Cristina Kirchner. Creció el número de planes sociales. El tema que la crisis económica también provoca una situación de reajuste o de demanda de reajuste permanente. Obviamente. Por una época de inflación, todos los planes parecen quedar cortos. Claro, claro. Pero, bueno, también el presupuesto no es elástico. En ese momento el presupuesto se acaba. Ahora, si vos te fijás bien lo que está ocurriendo en esta época, todos están pidiendo, están diciendo lo suyo. El otro día, los sectores que más se apoyan, por ejemplo, Alberto Fernández, el partido justicialista. Alberto Fernández estuvo en el partido justicialista, que le entregó un documento. Un documento con propuestas de gobierno. Obviamente, muy alineado, completamente alineado con Alberto Fernández. Pero si vos lees el documento, ¿qué están pidiendo? Ajuste salarial encima de la inflación. Claro. Y la unión industrial, perfectamente alineada a Acevedo con Alberto Fernández, en la reunión que tuvo con la CGT, ¿qué es lo que quiere? Ajuste salarial por debajo de la inflación. Sí. Es decir, los sectores que incluso están alineados con uno de los candidatos, también están marcando, están diciendo cuáles son sus pretensiones ahora. Todos aprovechan. Queremos escuchar todas las opiniones. De hecho, Cecilia Encinga leyó la lista de reclamos. Adrián Ventura nos ha contextualizado a nivel político ante qué estamos. Hemos dado también el panorama del tránsito. Mirá la magnitud de la marcha. Es una convocatoria muy importante. Fijate la bandera del polo obrero. Está en todas las cuadras. Y teniendo en cuenta los actos del gobierno que son multitudinarios, los actos del macrismo con vistas a las elecciones. ¿Esta es una pulsada también por la calle, Adrián? ¿O es una lectura demasiado fina y no corresponde en este momento? No, no, es lo que decíamos antes, Guillermo. El polo obrero no está dispuesto a irse de la calle. El peronismo muchas veces trató del control de la calle. Las organizaciones sociales ahora afines o cercanas al peronismo... A ver, hay un sector que tiene trabajo y que encuadra en la CGT. Hay un sector de organizaciones sociales que no tiene trabajo, pero que el frente de todos de alguna manera intenta contener. Y hay un sector que está desbordado por fuera del frente de todos, que es este que dice, bueno, nosotros tenemos un juego propio, no nos enrolamos. Y lo dijeron expresamente. Nosotros no obedecemos ni a Macri ni a Alberto Fernández. Lo dijeron expresamente, con esas palabras.